¿De dónde vienes? Y nos dijo Monqui de Allende Y luego el bate se le quedó viendo a Monqui Y dijo ¿De dónde? Dijo de Allende, venemos con el carro aquí Y nos dijo Bueno, pásenle para allá Y luego dijo bueno Y le dije a Monqui que abre las cajuelas Y la abrió, la cajuela la abrió Y luego me dijo ¿De dónde vienes? Y yo le dije de Monqui Y luego dijo ¿De qué barrio eres? Dije del Panteón, dijo del Panteón Le dije sí, de los Lozano Y le dije ¿Y aquí vienes para acá? Le dije no, es que venimos a dejar una troca Y le dijo ¿Dónde está la troca? Le dije ¿Ya está parado? Le dije ¿Aquí está parado? Y le dije ¿No tres motas? Le dije no, le dije ¿No? Y le dije ¿No? Seguro Le dije sí, le dije ¿Puedes estar revisando? Y le dije bueno Yo le dije porque los del Panteón son bien gricos Y luego ya Le dije nada pues Nosotros somos de los Lozano, no del Panteón Le dije bueno, le dije Ya súbanse, báyanse Muy bien contentos No nos hallaron nada como quieran El Monqui ya no vienes de Allende Ay wey yo me lo estoy haciendo la panza Me quería reír ahorita y no podía Pues ahí estaban los soldados y me voy a reírme en frente de ellos Es que Monqui habló bien despacito el wey Porque le dijeron ¿De dónde vienes? Y luego de Allende Y luego para, para, para ¿De dónde vienes? Y Monqui le dijo que de Allende Y dijo ¿De dónde? De Allende Y como que el soldado se quedó como que medio pensando Dijo ¿A qué van? Dijo ¿A dónde van? Dijo aquí vamos a dejar una troca que un primo quien se que Dijo pásale para allá El Quiro como nos vio tres pelados en la mismo Si Vea Pues cuando se paró Mario le dije A ver dice que era un hijo acá Y yo me voy como un hijo Como que era porque Mario lo para Mario ya sabe ya así Pues ya sabe lo que le dije y lo tiré Tomar el despeño No